...de lo que suponemos. A veces hemos tenido los modelos de santidad, sí, bellísimos, pero quizás un poco lejardos. Pero yo creo que está aconteciendo la vida de la Iglesia, que es la expresión del Papa Francisco, los santos de la puerta de al lado, que nos va suscitando imágenes, experiencias muy cercanas a nosotros, muy cercanas y creo que esta es una experiencia concreta. Yo os voy a contar la anécdota de que el viernes, cuando se estudia con chavales jóvenes de la Vega Baja, eran muchos, eran 415, de 12, 13 y 14 años, en un centro comercial de la Iglesia, y yo decía, madre mía, con estas edades, que eran quietos, alumnos de la religión, eran de la zona de la Vega Baja, ¿no? Y yo decía, ¿estos serán capaces de ver esto? Me pareció un poco arriesgado por parte de los profesores de religión, que pasaron todos, ¿eh?, los alumnos de la pública de la asistencia de la religión, y dije, ¿estos van a aguantar esto? ¿eh? Y bueno, pues es que fue terminar, ¿eh?, terminar la proyección, y me dieron un aplauso que yo me quedé conmovido, ¿no? Me quedé conmovido. Fíjate, yo dudaba, dudaba de que pudiese llegarle, ¿sabes? Dudaba de que en esa, en esa, en esa, en esa, pues con la cabeza un poco disipada, ¿no? Pero sí, ¿eh?, creo que Dios nos toca, y los jóvenes necesitan referentes jóvenes, ¿no?, para estar cerca de ellos. Y ahora os voy a compartir yo lo que quizás a mí más me ha llegado, ¿de acuerdo? Porque a cada uno le toca algo. ¿A mí sabéis qué es lo que me ha tocado? A ver, a mí me tocó, especialmente, ¿no?, ese momento final en el que van pasando los 20 años una foto, ¿eh?, 86, 87, 88, y entonces te das cuenta de que la vida es breve, de que la vida es muy rápida, y que todo lo que no sea, pues apostar por las santidades, perder el tiempo. Y dije, aquí, ¿no?, a ver, José Nacio, ¿qué haces?, ¿no?, ¿qué haces?, ¿no?, ¿qué haces el tiempo?, que esto va muy rápido, ¿eh?, esto va rapidísimo, entonces yo creo que al final sales de esta proyección diciendo, a ver, aquí estamos para la santidad, y todo lo que no sea eso, pues es perder el norte, ¿eh?, entonces yo salí con esa, me quedé con esas 20 fotografías, ¿no?, que todas ellas nos iban diciendo, pues, que nuestra vida tiene una meta, y a los jóvenes ahí les dice, ¿sabéis lo que os digo?, que tenemos una nueva amiga, una amiga del cielo, que se llama Rebeca, y nos va a ayudar a que no nos perdamos la carrera, que lleguemos a la meta, y es lo que os digo a vosotros, ¿no?, vamos a, vamos a, bueno, nos han repartido la estampa, y yo, por cierto, quiero decir que no está entre nosotros, José Cristóbal, por ahí, ¿no?, que es el vice-postulador que ha aparecido, no está entre nosotros, porque hoy tiene en Madrid un encuentro de la Divina Misericordia. Pero lo digo porque, claro, si estuviese aquí el vice-postulador, obviamente, él diría, a ver, tomemos en serio, invocarla a personas que veamos en necesidades, en situaciones de que necesitan una intercesión de Dios, como Rafael Palmero, con tanta fuerza y atrevimiento, le decía, tú reza, encomiéndate, bueno, pues yo también creo que siempre se necesita alguien que con contundencia, cuando alguien le dé con necesidad, que le hable de Rebeca, que le entregue su estampa, y que le diga, reza, y encomiéndate, ¿eh?, entonces creo que también eso, esa función de mediación tenemos que hacerla, ¿eh?, y, bueno, pues os invito, ¿no?, a que os encomiéndáis en ella, y seáis también mediación, para que otras personas la conozcan, que solo pueda dar gloria a Dios, y le pido a ella que en esta diócesis nos suscite, estaréis hartos de escuchar.